La voz es de las musas clandestinas, sobrevolando el sueño más profundo. Sublevan al poeta en cada esquina, donde se conformaba con el mundo. Arrancan los botones casi grises, en su camisa exauta de ser blanca. Le planchan las antiguas cicatrices, de esas solas marchitas que le arrancan. Le parten el bastón y la botella, para que se enfurezca y se enterece. Arrancan el lopardo a las estrellas, y una vez dejas bien rejuvenecer. Se trepa el camión a perseguir las lágrimas lloradas, con el corazón a punto de estallar en las cajadas. A pintarse la cara con las flores, roba la verdad que entera memoria. A iluminarse el alma de colores, con los vestidos, con los vestidos de todas sus novias. Y presa del hechizo de una murga, bajo el embrujo de la madrugada. Igual que la conversa de los curvas, mezcla con alegría la nostalgia. Llorando en el rugido inexplicable, de un coro de piantados ciudadanos. Melancolía de los arrabales, poesía irreverente del tablado. Se empieza a fascinar con la belleza. El rúdico y yo te cocosacanto, y empieza a enriquecerlo la pobreza. Del canto padre de su propio canto, para gritar en medio del marido. De la filosofía callejera, que despertó su amor adormecido. La voz de la poética muriera. Se trepa el camión, a perseguir las lágrimas lloradas. Con el corazón, a punto de estallar en casa cada día. A pintarse la cara con las flores. Florada del cariño, a iluminarse el alma de colores. Con los vestidos. Para iluminarse el alma. Con los vestidos. Para iluminarse el alma. Con los vestidos de todas. 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 y Ordóñez. Vamos a volver también a Nico Pérez. Estas dos localidades en el departamento de La Valleja y también de Florida. Muy pronto, en el mes de diciembre, se estará desarrollando la Noche de los Fogones. Ya hemos adelantado esta instancia y vamos a seguir charlando con gente de esta comisión organizadora de estos espectáculos que allí se van a estar desarrollando porque esta comisión, bueno, como les decía el otro día, comenzó a trabajar cuando los 125 años se van a cumplir próximamente 130 años y, bueno, esta comisión sigue trabajando y con ellos estuvimos charlando y, bueno, la importancia que tiene, ¿no?, poder estar al frente de lo que es esta actividad. Vos fíjate una cosa, que en los pueblos, pienso que en todos, debe haber grupos de referencia, ¿viste?, que son como nexos. Ahora nomás la gente de Cablevisión te contactó con nosotros. Nadie es indispensable, sino simplemente que cuando viene alguien de afuera, tiene alguien con quien contactarse y nosotros a su vez lo retransmitimos a todos, porque nuestro objetivo es simplemente tratar de darle un poco de vida al pueblo, ¿viste?, acercar actividades, promoverlas y sacarlo hacia afuera al pueblo. El 10 de septiembre estuvimos en el Prado, invitados por la Intendencia de Florida, para presentar al pueblo en el Ministerio de Turismo. Fue una oportunidad bárbara, porque estaban todas las localidades del interior de Florida. Ahora, ¿se les hace difícil poder gestionar cosas, actividades, o es fácil? No, es difícil. Es difícil desde dos lados. Uno, la distancia con todas las capitales, con todos los centros donde están los servicios, donde están las agrupaciones, eso nos dificulta, por los costos, por los tiempos. Ahora, este sábado, viene la Orquesta Sinfónica Juvenil de Minas, Eduardo Fabini. Los chiquilines para actuar siete y media, durante una hora van a salir desde Minas a las dos de la tarde. Es una gran dificultad, por los costos y por el tiempo. Hay quienes a veces vienen y hacen alguna sugerencia. Siempre nuestro grupo ha recalcado lo siguiente, desde el 2008 hasta hoy. El grupo es abierto, quien se quiera acercar, que es bienvenido. Pero bueno, viste que a veces surge algo de que dicen ellos ya están formados, ya están trabajando a pleno y les da como un poco de timidez. No, nosotros somos abiertos, bienvenido todo el que quiera acercarse. Además, traerían ideas nuevas, ¿no? Claro. Este, que a veces uno en sí mismo se entra a agotar los recursos y las ideas y las sugerencias. Claro, y ustedes que se hacen un montón de años que están en esto, ¿no? 2008 a hoy. Claro. Viste. Pero no hay que bajar los brazos. No, hemos logrado tener redes, vos sabés, hemos logrado tener una linda red de contactos. Tanto como con Montevideo, como con Florida, con La Valleja, con Cerro Largo, con 33. Empezamos a mandar cartas llamadas por teléfono. Muchas veces nos contestan positivamente y cuando no, entendemos. Cuando es una negativa, la tenemos que entender. Claro. Y a veces nos exceden los costos, porque nosotros somos honorarios en todo. No sé, del 100% de los espectáculos o eventos que hacemos, creo que el 98% son de entrada libre y gratuita. Claro. Así que no generamos fondos. Lo que generamos fondos a veces es con la venta de un libro de recetas que en el 2009 lanzamos, alguna bandera del pueblo, que nosotros promovimos ese certamen para que Nico Valle tuviera su bandera y fue oficializada por las dos juntas departamentales de Florida y de La Valleja. O sea, es un símbolo totalmente oficial. Lo que vamos a hacer ahora es volver a la zona de Molles del Timote, a la escuela número 48 en el departamento de Florida. Vamos a ir a charlar con un ex alumno que tiene muy lindos recuerdos de este lugar, de esta zona y lo que ha sido su pasaje por esta escuela en el departamento de Florida. Aquí en los Molles aprendí a sacar mojarra, aprendí a nadar. Siempre estaba al lado de los Molles acá. Fue a esta escuela. A esta escuela. Esta escuela le abrió a la primer maestra mi padre. En el año 13, en febrero del año 13 se abrió la escuela. Había sido mandada a ser por un tío de mi padre. Que hoy ya lo dije, algo lo dije, no sé si me oíste. Que le había hecho hacer a la escuela esta un tío de mi padre. Y cuando vino mi padre, que mandaba a buscar a un familiar de España, se encontró que hacía dos meses que había fallecido el tío. Y él ahí quedó una temporadita con la viuda del tío, hasta que vino la orden de abrir la escuela. Y fue el que le trajo la llave a doña Lina Mestoy, que fue la primer maestra que hubo en esta escuela. En febrero se abrió la escuela del año 13. Ahora para abrirla en marzo no es fácil. Y eso se abría en febrero. Y la maestra venía en una diligencia que hacía de Florida Zarandí del Chir. Así que la comodidad que habrá traído la maestra para alojarse en la escuela. Venía acompañada de una hermana. La maestra tenía entre 21 y 22 años. Mi padre también tenía 21 años. Cuando a los 50 años de la escuela, la maestra bajó del tren. Ahora estamos mucho más atrasados. En ese tiempo había ferrocarril. Ahora no hay nada. Esto ha quedado que es un desastre. Entonces bajó y vino caminando hasta mi casa acompañada de una hija. Y preguntó por mi padre. Le dije, anda trayendo la lechera. Andaba de a caballo encerrando los terneros de la lechera. Dice, pero qué bien anda a caballo. Y no era tan viejo mi padre. Cuando a los 50 años de la escuela, mi padre tenía 71, 72 años. Yo los pasé hace rato y no me doy cuenta que este era tan viejo. ¿Y usted vivió acá enfrente? Ahí. Toda mi vida ha sido ahí. ¿Qué recuerdos tiene de la época? Habíamos muchos vecinos. Cuando yo venía a la escuela veníamos 42 muchachos. Y ahora apenas vienen 8 muchachos. Claro. Y los 8 muchachos no son hijos de vecinos de la zona. Son empleados de las estancias que rodean la zona acá. Pero hijos de la gente nativa de acá no queda ninguno. Y es emocionante para usted poder participar de este acto hoy, ¿no? Es emocionante. Es emocionante. ¿Se le vienen los recuerdos a la mente? Sí. Sí. Me vienen muchos que no los puedo contar. Los guardo para mí. Nos vamos a la pausa y enseguida vamos a volver, por supuesto, para seguir compartiendo el programa. En la sala fue un poco el resumen de todo eso, sobre todo por la cantidad de amigos que juntamos y...